Explico con los paneles solares cómo es que funcionan, el efecto fotovoltaico que tiene la luz sobre ellos en el silicio y en el conductor de plata, el flujo de electrones que tiene sobre él y la corriente que se genera para poder mover diferentes tipos de cosas, como por ejemplo los motores. Presento un carrito solar, explico su funcionamiento, el tipo de llantas que tiene, qué efecto tiene, si es un motor más grande, tiene mayor potencia, es un carrito más fuerte, por lo tanto puede mover carros más pesados. El panel solar está compuesto por delgadas láminas de silicio, es un elemento que podemos encontrar en la tabla periódica y tenemos un material conductor que es plata, así como el oro y como el cobre. Lo que pasa es que los fotones al incidir sobre el panel solar, crean o incitan a los electrones en el silicio a desplazarse por las líneas de plata. Tenemos un flujo de electrones y al flujo de electrones se le llama corriente eléctrica, que es la que nos ayuda a que diferentes aparatos como los que utilizamos en nuestras casas funcionen y en este caso los motores que es el elemento principal para nuestros carritos solares o para un avión solar también. El primer prototipo que tengo es un avión, tiene su celda fotovoltaica y se les explica cómo tapándoles la luz del sol deja de funcionar y cómo destapándola o ponerla directo comienzan a girar las hélices en este caso y este prototipo tenemos diferentes piezas para armar diferentes prototipos de ese mismo, se pueden armar lanchas, se puede armar un aerogenerador, se puede armar un carrito solar que va a ser un poco más pequeño, se puede armar también un avión giratorio y un pequeño perrito de mascota. Y este segundo prototipo que tengo es un carrito que funciona con la luz del sol, tiene su panel, tiene su motor, se les explica las llantas y tiene un espacio para poner una batería que en caso de que no haya sol o que se metan a sus casas y quieran estar jugando en sus casas, pueden seguir funcionando estos carritos. Este es un panel pequeño, es de 1.5 volts, como los que presentamos aquí sirven para mover motores pequeños, pero existen más grandes dependiendo de la necesidad energética que se tenga, por ejemplo en las casas serían paneles más grandes y así satisfacer su demanda de energía. Se pueden empezar con cierta cantidad de paneles y así irlos aumentando para satisfacer esa demanda o poder generar mayor energía y estar conectados a la red y estar vendiendo esa energía excedente. Bueno, mi tema fue este, energía solar fotovoltaica, aunque ya se conoce, es otra manera de presentársela a los niños en las escuelas e incentivarlos a que puedan hacer ellos sus propios prototipos en casa o se interesen más y puedan ir investigando un poco más sobre estos temas. ¡Suscríbete al canal!